Muchas novedades, hoy ya está pasando y estamos así porque estamos dando un debate a varias cuestiones que les vamos a ir contando, este video tiene muchísima información así que seguid atentamente Primero, bueno, este video es para mostrar los recortes que nos quedaron, ahora vamos a estar calculando, les vamos a estar contando eso Primero les contamos de que una de las novedades es que cuando veníamos de camino tuvimos que ir a la policía porque estaban prendiendo fuego a la banquina, luego en otro video les vamos a contar que pasó por eso porque fuimos con todo eso, porque es un problema que viene sucediendo en la zona y que ha habido muchísimos incendios y muchas consecuencias en relación a eso Bien, esa es una de las novedades, otras novedades Recuerden que Estamos jugando por Estamos jugando por Estamos apostando jugando por ¿Qué se termina primero? Si la estructura y el techo o si llegamos a los mil suscriptores Miren el video número 80 En donde contamos como estamos jugando Y lo que no sabe nuestra competencia O el otro apostador Es que Tenemos haces bajo la manga Que vamos a ir utilizando Para ganar esta competencia O apuesta Y esperen que me acomode los hace bajo la manga Para la trampa Está difícil Se me olvidé ponerme los antes Y bueno Ya estamos Hace bajo la manga Taca, taca, taca Miren, miren Haz Haz uno ¿Cuál es nuestro haz uno? En el video 80 contábamos que Que la temática iba a ser que íbamos a ir subiendo los videos Depende de cómo iban los suscriptores ¿Por qué? Porque vamos a anunciar quién ganó Cuando lleguemos a los mil suscriptores Y cuando ya esté terminada la estructura Es decir Si llegamos antes a los mil suscriptores Todavía no lo vamos a anunciar Ustedes van a ver mil suscriptores Pero no lo van a saber si terminamos antes o no la estructura Y viceversa Si no llegamos a los mil Y terminan con la estructura Vamos a ir viendo Cómo subimos los videos Porque este es nuestro haz Porque ya está pasando Es el que decide cuándo sube los videos En cambio el otro apostador No Él tendrá otras estrategias a seguir Así que bueno Suscríbanse Compartan Compartan Si quieren saber Cómo terminamos la estructura y el techo Porque hasta que nos lleguemos a los mil No vamos a mostrar la terminación Vamos a ir subiendo De acuerdo a eso Bien Esa es una de las cuestiones Ya vamos Ya vemos acá Estos son los reportes que quedaron Más otro temblito que vemos ahí Que ya les vamos a contar Trucos, 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 trucos Que les quería contar Ah bueno Como vieron Ya saben que Que la competencia anterior La de Si Pablo en el medio sí O Pablo en el medio no No quedó nada De la torta Se ve que estaba rica Y entonces ahora Le vamos a confesar Que La torta Se había Quemado Pero parece que nadie se dio cuenta Les vamos Le Digo ahora La receta Al bizcochuelo Así ya que estamos Una receta rápida Al bizcochuelo Por cada huevo Son 30 gramos De harina 4 ceros Común Y 30 gramos De azúcar Por huevo Y ralladura Naranjo Limón Entonces Que hacemos Primero Mantecamos Y enharinamos El molde Yo ahora les voy a contar Por qué se me quemó esto Aunque salió riquísimo Igual No quedó nada Nada Dejaron las migas Nomás Se ve que no se chupa En el plato Pero si no Capaz que se lo hubieran chupado Bien Bueno Entonces decía Por cada huevo 30 gramos de azúcar 30 gramos de harina Ralladura de limón O naranja Bien El que hacemos Primero Molde Enmantecado Y enharinado Segundo Prendemos el horno Precalentamos el horno Fuego medio Pero no tan fuerte Como el nuestro Que como ven Se quemó Y Que hacemos Batimos Tenemos el horno Tenemos el molde Batimos Los huevos Con el azúcar Y las ralladuras Que le quieran poner Hasta punto a letra Que es un montón De batido Que tiene que tener Y cuando levantan Y tiran Se forma la letra Bien A ese punto Echan la harina Tamizándola En tres partes Dice la receta Yo nunca me sale Miren acá No me sale Hasta ahora Tengo que buscar Un tutorial De como Agregar la harina Con movimientos Envolventes Porque quedaron Bastantes pedazos De harina Ven El color De esta torta Es así Tan espectacular Porque los huevos Son orgánicos De gallina Que caminan Comen bichos Andan en el sol Y tiene un color Espectacular Bueno Después El horneado Cuando se incorpora A la harina Con movimientos Envolventes Se pone en el molde Se mete al horno No habrá en el horno El horneado Son más o menos 40 a 45 minutos Esta en 20 minutos Ya había olor a torta Y en 25 Ya había olor a quemado Pero bueno Dije A ver Capaz que ya está Y si por lo menos No se bajó Y en el otro video Donde estamos comiendo La torta Pueden ver Que estaba riquísima Que salió re bien Ah Biscochuelo Cortado al medio Jugo de naranja Dulce de leche casero Con canela Maní Molido La otra tapa Jugo de naranja Por arriba Dulce de leche Y maní Y una torta Espectacular Que no quedó nada Pese a sus errores Muy bien Seguimos A este otro truco Que les Que también Es importante Que les quería contar Porque tanto filmar Mirando para arriba Que tuvimos todo el día Ayer así Para arriba Que acá Que para allá Que para allá Que para allá Que para allá Terminé de la nuca Con la contractura Ayer Y bueno Estuve re mal Pero entonces Hielo Aunque este ya se derritió Era hielo Hielo Se los contra recomiendo Porque yo siempre Aplicaba calor En el dolor De las contracturas Siempre Hasta que Una kinesióloga Me recomendó hielo Y la verdad Que Después de eso Nunca más calor Siempre hielo Con un trapo O para dormir Se pone la botella Acá en la nuca Ahí Les calma Un montón Al menos A nosotros Nos resulta Pruébenlo Y después Me lo dejan En los comentarios Si les sirvió Lo del hielo Para las contracturas Los dolores Y dolor de cabeza También Bien Vamos al tema De El piso De los recortes Que nos quedaron Al final del video Les voy a mostrar Otro haz Bajo la manga Que tengo Que cual es Ya saben Que el primero Es que tienen Que compartir Para que lleguemos A los mil Bueno Esos son Unos de los recortes Y otro Que quedaron Es este Que por qué Está este cartel Porque resulta Que los otros días Estábamos probando Describir acá Eso A ver Como quedaba Que se yo Si dibujábamos algo Y al otro día Vino El duende gruñón Que es el mismo Que decía Palo en el medio Palo en el medio Que ganó la apuesta Bueno Vino Y después nos decía No tienen que hacer eso Describir Porque el vino Y estaba entrando Y vio que habían escrito Ahí Se enojó Como que le habían puesto Algo feo Y resulta que después Se dio cuenta Lo que era Así que después Él De motus propio Nos hizo este cartel Con los recortes Que quedaron Y lo clavó Muchísimas gracias O sea No hizo el cartel Sino que hizo Clavó las maderitas Y Después hoy Lo estuvimos pintando Entonces Muchísimas gracias A él Al duende gruñón Que se hace El mala onda Pero tiene un corazón Gigante Puro corazón Nomás Un saludo Ya le vamos a estar Haciendo una máscara Porque Es uno de los personajes Que nos van a estar Acompañando después Ya que no quiere salir Que salga la cara Esto mide Esto mide Oh Bueno Está complicado Con una mano Una cosa La otra La contractura No se me vuelva Bueno Aguanteme un poco Vamos a dejar esto acá Cucucum Acá Entonces me dim Mide 54 centímetros Por Por 37 Es decir Que es un poco menos De cuarto metro Porque si fueran 50-50 Sería cuarto metro Así que menos De cuarto metro cuadrado Ya después Vamos a sacar bien Exactamente cuánto es Igualmente Saben que este Es un estimativo Para que ustedes sepan Cuánta madera Necesitan del piso Ya sabían que Acá se utilizaron Ahí arriba 31,5 metros cuadrados Exactamente Y más agregado De estos recortes Y acá tenemos Ahora lo vamos a medir Tenemos 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 A ver Señores Por favor Si está bien eso Dos metros diez Un poquito menos Bueno A ver A ver Tenemos 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 Ahí va Si se ve Dos metros diez Un poquito menos Y Y 10 es decir 2 por 2 son 4 más o menos 4 metros un poco más así que tenemos menos de lo que es tenemos menos que cuatro metros y medio cuadrados de lo que son los recortes esta madera que les quedan le sirven para otras cosas igualmente lo que decían los chicos hoy era que quizá por ahí poniendo los clavadores las tijeras clavadoras de diferentes maneras se aprovechaba más la madera porque eso depende del largo de la madera también que haya tanto recorte por eso pero bueno eso es lo que quedó y se puede utilizar para lo que ustedes quieran este es el cartero de la puesta del palo en el medio que perdimos y ahora les mostramos y ya nos despedimos el otro haz que tenemos abajo de la manga que se las dos que voten en el vídeo 80 que comenten por los mil por los mil suscriptores que vamos a llegar primero los mil suscriptores antes que terminen los que les comento ahí en el vídeo de la estructura y el techo y bueno el que vote por los mil les vamos a estar regalando un corazón y el que vote porque se termina primero la estructura y el techo le vamos a decir muchas gracias por jugar al igual que a estos pero no le vamos a regalar ningún corazón y bueno comentar si votas por los mil tenés que votar por los mil y bueno no votes por el otro pero bueno son libres de hacer lo que quieran si quieren votar por la estructura y el techo lo único que no van a tener su corazón bien muchas gracias por por estar acá y nos vemos en un próximo vídeo chao